¡Suscríbete! Y hoy estamos en el primer episodio de la carrera de mi vida Sí, es un poco antiguado el FIFA 13, me suda la polla Pero tenía muchísimas ganas de hacer una carrera así Y... ¿Qué lo voy a hacer? Lo voy a hacer de FIFA 13 porque sí, porque es el que tengo Esta en Navidad me voy a comprar el FIFA 15, eso sí es verdad Pero hasta que me lo compre, de momento lo hacemos en el FIFA 13 porque tenía un montón de ganas Cuando tenga el FIFA 15, pues será la carrera de mi vida 2.0 Así que vamos ahora un poco con el nuevo hombre para reforzar la delantera del Chelsea Sí, soy del Atleti pero aquí veis al Chelsea, es un equipo que me encanta Y bueno, pues nos vamos a centrar en el Chelsea ahora mismo A ver, ¿Qué me dice el entrenador? Bienvenido a esta nueva temporada, el cuerpo técnico de este club de fútbol Se ha creado varias expectativas para ti esta temporada Y creemos que deberías cumplirlas para tu desarrollo profesional Así que tómate tu tiempo para revisar tus objetivos para esta temporada Suerte para la temporada y esperemos que el club coseche muchos éxitos Lo mismo esperamos nosotros A ver si podemos salir a jugar ahí un poquito Bueno, como veis, media de 69 Y a ver, los objetivos principales Mantén una valoración media del partido de 7,6 como mínimo Consigue 16 goles ya sea participando en la jugada o marcándolos tú mismo Quiero que crees más de 40 ocasiones de gol Joder, eso es bastante, eh Mantén un 82% de pase completados como mínimo Bueno, podemos ir a por todas perfectamente A ver Vamos a seguir Tu futuro en el Chelsea Ricardo, hemos decidido que salga cedido del equipo Y te he incluido en la lista correspondiente Te avisaré cuando recibamos alguna oferta Tras el periodo de cesión regresarás al Chelsea Y volveremos entonces a evaluar tu situación Un saludo Joder, puto Rafa Benítez Me quiere echar del equipo Bueno, yo creo que no nos vamos a ir del club Porque me quiero quedar en el club Porque sí, porque Quiero jugar en el Chelsea, coño Algún partido jugaremos Oferta de cesión por ti A ver, ¿quién es este? El Chesterfield Ah, tú vas por el culo, Chesterfield Vamos a querer ir al Chesterfield A ver Yo quiero ir a un equipo bueno A ver Venga, que pasan los días Y pasan los días Y pasan los días Oferta de cesión por ti El Wicom Wanderers Pero vaya mierda de equipos A los que me queréis llevar No quiero ir a este equipo Todo por el club y por el país Ricardo, soy consciente de que Actualmente solo piensas en el Chelsea Pero es mi deber como representarte tuyo Y decirte que Para seguir creciendo como jugador Y triunfar de verdad Es preciso que seas convocado con España El seleccionador cree que tienes un gran futuro Y le llegarán informes sobre tus progresos Así que es preciso que destaques Sobre el terreno de juego con tu club Saludos Michael Bruns O sea que Michael Bruns Es nuestro representante Perfecto Tenemos representante y todo Joder, me siento famoso No quiero ir al Wicom Brun Chesterfield O como se dice A ver Coventry City No quiero ir al Coventry City Vaya mierda de clubs Que me quieren, coño Que tengo 69 de media Puedo jugar, yo que sé En el Rayo A ver Otra oferta de cesión El Morecambe Joder, vaya mierda de clubes Coño No quiero Voy a rechazar todas Encima me pagan muy poco A ver Venga, otra oferta El Portsmouth No Quiero esperar A ver si juego el primer partido De temporada A ver si me llegan equipos mejores Pero es que Joder, la verdad es que me quiero Bastante gente Pero todos son malos, tío Uff A ver si jugamos el primer partido Oferta de cesión No Gracias A ver Bueno Espero que os guste esta serie A ver si No La haré Seguramente la suba cada viernes Porque Como ya veréis a lo largo del vídeo Esta serie No es fácil de editar Y me tengo que poner Con ello Bastante Así que la subiré cada viernes Seguramente Y espero que os guste Sé que FIFA 13 A lo mejor Me odiáis Por ser tan antiguo Pero es el que tengo No me compré Ay, mierda Juego Hostia, juego Jugamos Perfecto, chaval No sé si A lo mejor Me matáis Porque sea FIFA 13 Pero es que no puedo hacer otra cosa Uff Jugamos lluvioso Uff Pero Es lo que puedo hacer Porque No No me compré el FIFA 14 No sé por qué No No me interesó Pero el FIFA 15 Sí que le quiero Y esta Navidad Le voy a tener Así que Me lo voy a comprar Y la carrera de mi vida ¿Y por qué no tiro conmigo mismo? Vamos Ole Venga Vamos a jugar Vamos a jugar Nuestro primer partido Mierda Ahí, coño Que se me ha apagado el mando No sé por qué Vale Yo sí he sido inteligente Y no he puesto el cronómetro Bien por mí Ay, de verdad Ricardo, Ricardo A ver Chime González Ahí estamos Mira Con mi barbita Perfecto, chaval Vamos a ponernos a jugar Vamos a ver Rúbala Filicueta Oh La tengo en mis botas Buf Casi, casi, casi Bueno, córner Venga Lo voy a sacar yo Qué cojones A ver Chime Venga 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 Pola Uy Chaval Mira, ahí salgo yo Vamos a ver Vamos a sacar el córner Vamos a cerrarlo un poquito Y Venga, tira Joder Que es por eso que os digo Que me va un poquito lagreado Y Oh Madre mía Ahí va Novich Madre mía Qué mal tiro Por Dios A ver Nos damos la vuelta Ya pasamos al Novich Ahí A Ramírez Ah, no Miquel Eh, eh, eh ¿Y eso? Venga Roba la mata ¡Mata! Joder, tío Ese había sido penalti No me jodas Joder Has lesionado Miquel Coño Vamos, la pone Venga, robarla Vamos, Cole Oh Vamos Vamos, Miquel ¡Pero tío! Venga, hombre Qué manos Ni qué pollas A ver, va A ver, a ver, a ver A ver Anda Las nubes Ahí Atrás para Miquel Aquí para mí Si la llegan Palmar, chaval Oh, perfecto Oh Eh, penalti Penalti Oh, penalti Penalti Encima lo voy a tirar Conmigo No, no, no Qué pocos cojones Hazard Lo voy a tirar yo Oh, perfecto ¡Vamos, gol! ¡Vamos, gol! ¡Venga! ¡Vamos! Madre mía Encima de penalti Bueno, es de penalti Pero da igual Mira, mira ¡Oh, gol! Madre mía Casi me la para, chaval Me la llega a parar A ver, Lachnovic Oh ¡Vamos, Mike! ¡Vamos, mata! ¡Vamos, mata! Uf, mata Como la ha empalmado Venga Vamos a ponerla Vamos a cerrarla aquí un poquito Oh Uf Venga Kohl, robas No hay muchas defensas capaces de parar a este jugador En el uno contra uno Puede ceder a la izquierda ¿Dónde uno? ¡Qué parada tan importante! Madre mía, Blackman El córner es a favor del Sevilla Vamos ahí a rematar para cubrir huecos Venga, corre Corre, Lachnovic ¡Vamos, Lachnovic! ¡Vamos, Lachnovic! ¡Gol, Lachnovic! ¡Madre mía, Lachnovic! ¡Vamos! ¡2-0! Joder, creo que ha peado toda la cámara ¡Vamos ahí! ¡Vamos! Vamos bien, vamos bien Venga Ahí, David Luis para Mikel Mikel para... Para Ivanovic Que la manda a las nubes, como siempre Robas Ramírez Ahí, perfecto ¡No, no, no! ¡No, no, no! Blackman ¡No, Blackman! ¡Que no en el Newe! Para Ramírez Para mí Que doy el pase Que ahí no pretendía darlo Pero bueno Descanso 2-0 Bueno, vamos bien El equipo está resolviendo bien Tenemos jugadas de peligro Pero ahí está Blackman A tope Vamos a seguir Correr Hostia Puto Navas Anda Madre mía Como corta David Luis Madre mía Como corta, chaval La coge Larnovic Para Hazard Y Hazard No, 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 no Sale Blackman Sale Blackman ¡Madre de mi vida! ¡Vaya tirazo! ¡No! Sí, ha sido cantada mía Pero ¿Qué pude hacer? Creía que David Luis Iba a sentar más Ah, Hazpie es el 28 Venga, Hazpie coño Que os roba Así No, está Blackman ¡No, no, 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 no! ¿En serio? ¿Que nos van a remontar? ¿En el puto minuto 88? ¿85 que digan? ¡No! Tienes Tienes a alguien arriba Y la pasas al medio, tío Pues nada Hemos empatado Por Darme las de listo Y cagarla Joder Me cago en la puta, tío Jack Novich aprovecha Su oportunidad y aprueba ¿Y yo qué? Joder, tío Entrado El Miel Wall No, que el Miel Wall Es muy malo ¿Juego? No, no juego A ver, vamos a simular el partido Oh, ha sacado a Oh, mira, ¿qué? Dos unis Perdemos Es porque no estaba yo Pues nada Venga, a ver si contra la Roma jugamos Rotterdam United Joder, vaya mierda de equipo No quiero esa mierda de equipo Coño El Portsmouth Que no Oh, bien En este juego Bien, venga Vamos a jugar contra la Roma Vamos, la Roma de blanco Y venga Controlando al equipo Falta, bien Perfecto Amarilla Olé Encima me gana una falta Pum, tío Pum, tío Hola Ahí la pongo yo encima Esto es como los niños pequeños Joder Vete de aquí más para el primer palo No, no, no Puto Esbaldo, tío Perfecto A la ropa Muy fácil Venga Vamos 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 Miquel Vamos Sobi Miquel Vamos Perfecto Empatamos Oh Vamos Hazar Vamos Hazar Hazar Vamos Hazar Madre mía Hazar Vamos 2-1 Antes del primer tiempo Madre mía Así se juega Así se juega Y me pongo a correr Vamos Oh Bien, bien, bien 2-1 Hemos conseguido remontar Uff Venga, vamos Venga, vamos a seguir Nada, nada Controlamos el juego Para Cole Cole llega Cole recorta Cole se mete para el medio Cole se mete para el medio Para Ramírez Ramírez Vamos 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 La que he fallado Chaval La que he fallado Vamos Vamos Fernando Torres Madre mía Torres Esa mierda Esa mierda de tiro Vale, vale No llega nadie No llega nadie No, no, no No la pongas No la pongas No la pongas Madre mía Chaval Me he cagado Venga Torres Ponte a correr Venga, venga Bien Vamos Tira Torres En fin Le llega a venir eso A Hazard Y ya es gol No, no, no No, no Venga, coño Sacarla ya Venga Ahí la tengo Bien, bien, bien Bien, bien Así se juega Así se juega Chavales Perfecto 2-1 Final del partido Hemos jugado bien Una valoración de 7 Con 2 Bueno, no es mucho Pero Vamos a Hasta la final No la vamos a jugar Pero vamos a A ver Si nos ficha Algún otro equipo interesante Lesión en el entrenamiento Vimiquel Tres meses No quiero Rotterdam United Nos queremos hacer un hueco En el Chelsea Venga, a ver Oferta de excesión por ti Charter No, gracias No creo que juguemos Pero bueno A ver No, no jugamos No estamos convocados ¿No? No Bueno, no pasa nada Vamos a dejarle aquí el episodio Como siempre os digo Espero que os haya gustado No sé en cuánto se va a quedar este vídeo Espero que en 20 minutos así Como siempre os digo Un like Que ayuda Ponlo en favoritos Ponlo en vuestra Instagram Reproducción favorita Para hacerlo Todas las veces que queráis Nosotros nos vemos En el siguiente episodio De la carrera de mi vida Vamos a ver Si nos podemos hacer un hueco En el Chelsea Y pues nada Espero que os guste esta serie Ya sabéis Apoyarla con un like Decidme en los comentarios Donde puedo poner la cámara Si la sigo dejando ahí Si la pongo donde estaba En este vídeo O la muevo de sitio No sé Esta serie se va a subir Cada viernes Y hasta entonces Adiós